Hicimos una pretemporada dura, como lo decía recién, vamos a andar bien y, bueno, es algo que tenemos pendiente con nosotros y con la gente, ¿no? Síguro, síguro, va a darme la calidad de la estera, hay mecánicos y patiprímia Política Lipro Timasía, que quiero que contamos con el mundo. Melisa Político, si es que hay que estudiar, te digo que hay que ir a Europa League. Muchos compañeros hablaron por final de Copa o salida en Europa. Y es algo que todos tenemos en mente, ¿no? Siempre hay que mirar para el frente, ser positivo y, bueno, y llegar a lo más alto posible y si podemos entrar en una Copa, bienvenido sea. Pantá, le, pide que nos veamos a lo que es muy bien. Si nos vemos en el final de la Europa, es lo mejor. Gracias.